Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Dámelo así, dámelo así, clan, dámelo así Porque tú saciste yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy papi para ti Por eso tengo que hablar muy bien así Muy bien así, gang, muy bien así Me gusta cómo baila, me gusta cómo mueve Tu cuerpo, mi nena Ay papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura Pero me iluminas como la luna Ay papi, soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura Pero me iluminas como la luna Ay papi, ay papi Ay papi, soy tan dura 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 Dámelo así, dámelo así, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy el papi para ti Por eso digo yo, muévete así Muévete así, muévete así Me gusta cómo baila, me gusta cómo mueve tu cuerpo, mi nena We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness We can all cool, and we are all in this Close your eyes, and share our happiness ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!